¿Qué pasa gente? Soy Borbeck y aquí estamos una vez más con Dwarf Fortress. Vamos a ver si hoy movemos más gente de aquí a aquí y acabamos nuestra gran obra en la que subiremos agua a nuestro depósito que está un poco flojo desde que lo vaciamos básicamente para esto. Probablemente nos ha quedado aquí un montón de barro así que ha quedado un poco feo pero bueno da igual porque esto luego va a estar cubierto de agua con un poco de suerte antes del final de este episodio. Teníamos algunas notas por aquí he anotado cómo llevamos de gente nada más empezar vale para mirar al final teníamos bueno he anotado ya cambiado vale teníamos 52 52 68 40 51 25 1 por el momento parece que hemos movido uno casi a cada lado así que qué guay pero bueno parring por cierto vamos a mirar en esto porque tuvimos una invasión al final del episodio anterior y no sé si tenemos no tenemos ni un solo herido parece o si lo tenemos todavía no ha venido hasta aquí tenemos hilo en la puerta y eso impide que se cierre la puerta no sé si alguna vez os ha pasado dejáis un pequeño vamos a tirar eso un pequeño trocito de un ovillo vale bueno tenemos tenemos alguien más que hay que deshacerse de este a saber dónde murió pero mirad qué cantidad de teras de araña tenemos por aquí que bien qué suerte y mira tenemos aquí unos zirconios vamos a marcarlos así con auto alguien construirá esto vale tenemos el auto eso más están haciendo las mazas creo que ya han hecho las de acero no pero han hecho alguna igual coincide que tocaba hacer mazas sí o sí porque les tengo puestos también que hagan mazas de hierro en algún sitio puede ser o mazas de algo no veo que les esté marcando eso pero bueno igual faltaban de antes que suena falta hacer una más vaya vale que decía telas de araña he visto que hay un montón así está mirando eso ahora que tenemos el fantasma están haciendo esto en telas de araña lo tengo puesto si tengo puesto que que las pillen automáticamente y qué es lo que estás haciendo tú específicamente aprendidamente no te ha asustado el fantasma pero te ha asustado un trauma que experimentaste bueno en cualquier caso no queremos tener un fantasma aquí así que vale ya está eso debería calmar a la señora eso es no podemos es podemos exportar todas las mazas pero bueno más carne vamos a tener tú que eres a ver también aporte las de araña estupendo estás un poco lejos a por ellas pero tenemos aquí las arañas también bueno no hemos logrado convertir esto en un sitio de pesca pero el resultado no está mal hemos sacado algo útil vamos a ver si puedo talar este árbol este está talado aquí ah no eso es un punto de mira pero está talado ciertamente pero no podemos salir ahí pero alguien va a venir aquí y talar este porque no quiero lo mismo este aquí vale lo que no quiero es depender de la madera de fuera y molestar a los elfos ahora que ya estamos en guerra con los goblins también vale parece que no quieren no quieren enviarnos tributo por lo que sea o sea les pareció mal que les exigiéramos cosas es verdad y esto lo tenemos aquí todo abierto y quedamos en que era una idea malísima no a ver es una idea regular vale porque aquí lo que debería hacer probablemente es cerrar esto un poco por si entra un bicho nadando que pueden entrar una bestia pero en el fondo tampoco me importa mucho que entre una o la matamos y está bien vale puedes llevarte cosas con ellas pero más que no tenemos no tenemos gente entrenando ni cerca si que sería un poco un problema que eres tú genio vamos a dejar que entre genio tenemos 25 ahora tenemos 28 tenemos 51 40 uno ha pasado de aquí a aquí no sé no sé ahí va la cosa vale esto se me debió pasar en el episodio anterior pero esto es basura y esto es basura también es un tal asno un goblin llamado asno así que vamos a mandar que lo fundan están tirando cosas esto es una corona random no es un objeto que bueno no sé mira la bolsa esta que es maravillosa que contenta a todo el mundo no sé en el episodio anterior nos robaron algunas cosas y no me quedó muy claro que es lo que pasó me parecía que lo descubrimos pero no esta es la oreja de alguien pero no ah mira ropa también este está está en la mierda lo vamos a tirar estos son los dientes de alguien esos engraving que hay en el suelo vamos a seguir entrenando esto fue maravilloso en el episodio anterior como que útiles fueron los ballesteros por lo visto a ver lo que pasa es que creo que no consideran a los ladrones no sé no sé qué es lo que consideran y qué es lo que no consideran pero pero diría que que no los consideraban soldados o algo así por eso no apuntaron directamente o yo que sé esto está lleno de dientes por todas partes va siendo hora de deshacernos de todos estos dientes y orejas que hay de vez en cuando también aquí uh no pasa nada porque hagan esto aquí porque no estamos usando este espacio un poeta nos dice cosas viene un scholar toda esta gente se contenta esto es nuestro mayor nuestra mayor fuente de felicidad de decir esto bueno por si por si no sabíais la forma de mover la gente de aquí a aquí es que pasen por la cascada a menudo vale cada vez que pasan por aquí bueno esta está borracha pero ahí está a ver stop ¿dónde estás? vale no has salido en el agua así que puedes ir a pegarte con quien sea el cáncer de la minería no se merece ni su propia música así me parecía que era otro tema distinto vale baneado cosas igual porque casi no comerciamos entonces esta va dejando va dejando mierda ah es que está hecha de llamas es un limo de fuego tiene alas y hace hace ruiditos estar hecho de fuego es mala cosa para nosotros si queremos pegarnos con ella por suerte no está en un sitio donde tengamos que preocuparnos por eso es problema de este otro creo que se están intentando pegar ahora dudo mucho que vayas a ganar me temo healthy que estaría bien yo confío en el mono este que tira telas de araña un bicho hecho de fuego que tiene alas y desaparece porque está en el piso de arriba vale ¿te molesta el humo? no sí sí le molesta tan oye vale ¿cómo va? ¿cómo va? ¿el limo? ¿dónde estás? aquí ¿dónde coño se ha ido? aquí está está sin tocar parece que van a estar pegándose aquí los kaijus como no sé el otro también es muy ágil vale entonces como que se mueve por ramas y cosas de estas pero va a prender fuego a toda la caverna por suerte tenemos una pared ahí y ya sabéis que las paredes son impenetrables tenemos el fantasma ¿dónde? ¿dónde van? a ver a ver que los he perdido de vista a ver que los he perdido de vista aquí van van ¿estás tú suro? está volando el otro ¿qué ha pasado? ¿lo has matado? se han separado parecido que se movía por aquí pero no a ver eres tú el otro te has chocado contra algo y le han arrancado las alas aquí así que me imagino que su cadáver yo qué sé ¿sabes? no creo que esté muy lejos vale, voy a cerrar esto y esos son otros que se están pegando que no tienen nada que ver todos habéis visto de todas formas que que el el limo ese ha venido a matar a nuestro mono vale, aquí ya hay un poco de de necesidad de hacer cosas que esto huele mal a ver espérate es que no quiero hacerlo sobre las las bolsas y las piedras ¿dónde estás? aquí tú silver eso está bien pero el cadáver que está mutilado aquí están sus cosas vamos a mandar tirar todas estas cosas y vamos a darle prioridad al dump items no eh prioritize j tenemos 1150 de cavar y 14 dump items vale, entonces hacemos priority dice vale, vamos a hacer vamos a darle prioridad default enable enable priority simplemente enable priority c vale, y entonces eso pone el por defecto que mejora algunas cosas vale, vamos a decir ah no, de hecho bueno, si enable priority c o priority c a default es lo mismo y podemos hacer los current vale, con priority c dump item mucho in ignoring a ver r perdón priority c r priority c a, esconde mayúscula dump item y puedo decir que priority c melt a ver r r minúscula no sé si melt es específico melt metal objects sí priority c melt metal object 0 jobs muy bien bien, bueno lo que podemos hacer lo podemos hacer en lugar de tenerlo por orden como lo tenemos ahora podemos venir aquí a los las herrerías ¿dónde están? uh tenemos tenemos todas hechas ya parece que sí vamos a venir a las herrerías aquí y decir a ver todas tienen melt algo vale tienen tasks pero vamos a decir aquí ah es melt Karen ahora no hace falta que esté así sí parece que hace falta que esté así no 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 tiene por qué estar en esto eso no son tasks esto lo puse yo por lo que sea así que vamos a quitar eso y lo que sí vamos a hacer es uno de estos melt metal object y esto lo dejamos en que insistan vale ya han hecho dos memorials lo visto teníamos dos fantasmas o algo y estos se siguen pegando vale voy a asegurar que tenemos entonces a ver este está 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 todo esto está no están todas falta justo la última necesita un screw pues justo no estoy construyendo más así que vamos a hacer wooden screw no corkscrew enormous wooden corkscrew vamos a hacer diez más no pasa nada y lo que vamos a hacer va a ser marcar así toda esta fila que no intenten pillar esto no es que lo vayan a intentar porque no van a poder vale lo mismo por toda esta fila simplemente pues para que lo ignoren y yo también vale he calmado al fantasma de alguien no al revés no ver hasta aquí no importa ver en el piso de arriba y hasta aquí pero ese sí quiero ver porque si no me voy a cagar vivo cada vez que mire este y diga oh no 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 está bien bien parece que ya ya ha vencido la bestia esa vale hay cosas aquí dan ganas de salir a a a mangar esto lo que pasa es que el problema es que lo está protegiendo este bicho que a ver que igual nosotros sí podemos con él vale ahí está el otro fantasma no no espera eso es al revés has risen bueno eso es eso creo que es de cuando subió el sapo y empezó a comerse gente así que es posible que posible que estén saliendo ahora los fantasmas de aquello más mazas acabé las mazas no todavía tenemos que hacer una de acero pero no sé si tenemos steel poco poco vamos a fundir eso vamos a fundir esto este ya está para fundir tenemos muchas cosas aquí de acero este no se puede fundir fíjate estas también los caps los vamos a fundir porque no los usamos usamos helms las botas bajas las fundimos vale ahora sí vamos a hacer una de cobre supongo de bronce bronce mace solo una vale necesitamos eso que hagan uno de estos y ya estaría vale entonces luego es cuestión de por un momento me ha parecido que había dos en la misma dirección solo que he subido muy rápido es aquí pasa algo raro cuando va subiendo pero está está bien no sé si tengo 40 ¿vos de pasar? no vale están bien no sé si tengo 40 nanos libres ahora para hacer esto pero espero que sí porque aquí tenemos menos agua que nunca vale esto esto es un problema nos estamos quedando sin agua vale hemos calmado el fantasma de otro sí y juraría que lo que pasa es que ahora tenemos un fantasma más salido pues no ahora mismo tenemos agua pero es agua sucia así que sí estamos gastando más agua del que producimos bueno el que produce en la pared vale además de que estamos bebiendo agua de pared vale vamos a beber agua de este otro no es que sea mejor pero oh no oh no 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 bueno no nuestros senadores no van a salir aquí porque se ahogan vale necesito que construyan esto cagando leches hemos encontrado lo calculé bien por lo visto vamos a mirar cómo vamos eran 52 52 68 40 51 25 1 51 hemos perdido 1 hemos ganado 4 aquí hemos ganado 3 aquí así que en principio va mejor tenemos uno menos aquí vale y pues bueno pues ha pasado aquí y teníamos 51 tristes 25 y 1 esto no ha salido muy bien pero pero bueno los que están un poco tristes si parece que están pasando estos es que están bastante cabreados vale por lo que sean bueno por suerte un estegosaurus con ojos sin tiene dos le gusta la sangre cálida ok no vas a entrar justo por aquí ¿no? cago en la leche cago en la leche espera esto conecta así cago en todo a ver necesito que vengáis todos aquí porque es que ya veo lo que va a pasar que va a detectar ¿dónde estás? Forgotten Beast es que hay varias vale ahora mismo ¿esta es esta? no esto es ¿este es el nuevo? tiene mala memoria sí ah pues se han encontrado mierda bueno pues se han encontrado aquí esto está conectado con lo nuestro pero obviamente no van a vivir las dos no tenemos inmigrantes este año tampoco sí hombre voy a venir vale bueno ha perdido ha ganado este que está en la mierda y se va a lo suyo vale pues no hace falta que hagáis lo que estáis haciendo ¿quién es esto que van a entrenar? schedule tú tienes staggers training que es vale los que tenéis el staggers training normal tenéis que ir a entrenar y los otros no tenéis nada que hacer así que canceláis y aquí no ha pasado nada cancelar no este vale y ahora vale está yendo a pegarse con los hombres lagartos otra vez que tienen ahí atascado vale tenemos otro de estos feimuz vale este ya está tapado vale aquí no ha pasado nada chichoperator vale tenemos los wooden su leche así que supongo que esto ya está vale lo van a hacer ahora masterpiece messenger oh nuestro messenger vale espero que tengamos lo que quieres vamos a comprobarlo traído de ahorita últimamente vienen muchas bestias eso es de lo desgraciados que somos y lo mejor es que se mueren aquí vale son criaturas legendarias pero vienen aquí a morir de la forma más triste supongo que simplemente no le gustará nadar al bicho este la que tenemos por aquí yo creo que estaba reventadísimo de pegarse con los otros bichos por lo que sea pero vale ahí viene vas a construirlo no ha traído la pieza pero tienen que traerlas todas vale esto necesita 10 10 de potencia generamos 400 hemos dicho que es del menos 33 o sea podemos generar 400 con un sistema como este pero pero hay que tener en cuenta que esto malgasta aquí vale si miramos esto requiere 120 y solo hay 4 vale porque tenemos estas piezas entre medias los enanos que le dan no producen así que pueden ayudarse con uno de estos y esto produce 400 cuando hay suerte vale a veces es 300 lo mágico de esto es que podemos hacer más bueno esto también gasta entonces no sé si hacer eso hacer un un reactor para ayudarnos o simplemente intentarlo con nuestros enanos porque la cosa es que podría conectarlo directamente por aquí por ejemplo y y nos ahorraríamos de hecho sería bajar aquí simplemente podríamos tener un reactor aquí y otro aquí y otro aquí no tenemos mucho sitio para eso tenemos que tener los reactores gastarían espacio aquí pero podemos tener algo así vamos a ver serían en plan como es que me acuerdo cómo se hace es 3 y un hueco eso es vale entonces serían 3 3 hueco y luego podríamos conectarlos o podríamos hacer así pero esto hay que hacerlo desde el piso de arriba entonces para que nos aclaremos es aquí 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 y aquí tendríamos tendríamos las bombas para allá tendríamos solo así tendríamos que quitar eso y esto y esto y podemos entrar por aquí y de hecho aquí creo que lo queremos hacer así separado creo que es lo mejor lo hago hago un superreactor aquí lo voy a hacer me habéis convencido ah pero espera luego tengo que sacar todo esto de alguna forma lo puedo sacar no ahí no lo puedo sacar por arriba porque arriba es esto puedo traerlo uno más abajo puedo traerlo uno más abajo vale pues venga vamos a intentarlo vale sería algo así entonces vamos a quitar esto vamos a quitar esto vamos a quitar esto espero tener suficiente agua para esto si tenemos suficiente agua para esto va a ser mágico pero habría que poner habría que hacerlo bien vale vamos a hacerlo bien entonces aquí hacemos así vale entonces esto va a estar conectado y aquí vamos a poner unas escaleras piso de arriba y podemos sería desde aquí espero que esto sea suficiente hacemos algo así vamos a hacerlo más grande esto no hace falta que sea ultra prieto y tiene que caer sobre este punto de aquí entonces aquí hacemos un agujero hacemos otro agujero aquí y por aquí vienen los tubos esto ya que estamos haciendo una mega obra creo que lo suyo es hacerlo bien vale y podemos usar agua del pozo vale de estos 7 7 así que vale Cabernet Duellers nos dan igual que son esto ah son pajarracos no pueden venir a esta zona vale rumor que sí que sí ahí se pegan lo suyo vale dios solo no me preocupan esas cosas a mí me preocupa mi mega obra vale es lo más importante aquí vamos a poner una puerta por lo que pueda pasar y esto estoy casi seguro que va a funcionar pero puede que no puede que tenga que puede que tenga que hacer un agujero aquí no pasaría nada en ese caso hago el agujero y ya está creo que creo que va a ser mejor madre mía cuántos vienen no sé o sea no sé cuántos vienen pero hay la duquesa de los cojones que quieres más mazas escudos la mujer iron shield haz un poco de iron shield nada los voy a hacer de madera otra vez pero es que hacer los de bronce shield creo que eran dos pero bueno da igual han venido codrilos también lamentablemente estos clúster se van a quedar aquí podría llevármelos la verdad podría llevármelos y reconstruir esto total no estamos solo nos estamos quedando sin agua vale no hay prisa vale entonces vamos a mandar aquí construir paredes y se los llevan en un periquete además vale y no hace falta quitar estas estas cuestas arriba a mi me gusta quitarlas para que quede mejor pero si que es verdad que luego salir de aquí va a ser un problema esto ya lo están construyendo con bloques de microclimb como debe ser vamos a decirles que deconstruyan esto esto este este esto este y esto que no que no deconstruyan este si pueden salir por las esquinas por algunas vale y aquí esto ya está tenemos el agujero vale entonces aquí tenemos que construir lo siguiente screw pumps que apunten para arriba se me ha olvidado hacer un agujero verdad si a ver aquí y aquí vale entonces queremos screw pumps screw pumps y queremos que peguen contra la pared una y otra aquí y tenemos los materiales y queremos construir water wheels que requieren tres leños solo uno a cada lado luego pondremos otros más pero es que esto es un problema si construyen los debería esperar a que a que construyan primero estos porque si no es una mierda se están colgando a veces se caen es un poco han hecho el memorial de shipwreck extinct has que voy a ser otro fantasma de estos que tenemos por aquí la escena var creía que era metal y vale encima de esto vamos a querer construir un gear assembly que tenemos mecanismos vale lo ponemos ahí y aquí queremos construir otro lo más que este no sé si vamos a poder construirlo así tal cual bueno de hecho todo esto no sé si vamos a poder construirlo así tal cual pero vale ya está put to rest que era lo que está eh mira hemos acabado de hacer las mazas vale entonces queremos horizontales aquí así y así y así y así el problema es que aquí se van un montón de de se va un montón de energía en esto vale por eso hemos construido más vale y esto conecta aquí en general creo que quieres conectarlo a la a la cabeza no estoy seguro de que haga falta conectarlo a uno de los dos sitios en concreto y probablemente puedas conectarlo a los dos pero a mí a mí personalmente me gusta conectarlo a la cabeza y lo que vamos a hacer es este de aquí vamos a poner una palanca para que una vez esté de hecho la palanca igual la ponemos fuera pero no queremos que esté produciendo para siempre vale la podemos poner aquí y podemos eh usar uno de estos unos un guiar a simple para para que cuando ah mira aquí ya podemos ir poniendo algunas para que cuando eh hayan acabado de hacer esto pues eh pues ya está pues o sea cuando le hayan llenado podemos parar eh vamos a usar tenemos floor grates por ahí no tenemos floor grates por ahí rock great vale esto ya podemos conectarlo tú no tú link lever aquí y podemos ir construyendo estas otras water wheel no a ver de gran a grande hill hall de mountain house hall este estos son los stone workers venga vamos a ver si con eso les alegramos el día cuál es el de los stone workers wood workers pero no está en el sitio apropiado esto es una posada este qué es esto es una esto es de los ingenieros stone workers estará aquí que esto es no esto es esto es acero o sea es hierro es de tin hall curiosamente se llama de tin hall pero es el cobre el suelo y no tienen suficiente pero bueno no se han quejado es este no este ya es un es este stone crafter no stone workers stone workers no confundir con stone crafters ah ya he visto ahí como picabais stone workers vale pues hay poco que podemos hacer aquí más que agrandarlo este es smooth este es smooth pero no es tan detailed así que tengo un plan coincide que justo esta pared justo estas dos se me la salte en su momento así que ya está hecho tengo un plan plan perfecto además están a puntito de eso probablemente lo que más que robaron lo que había aquí y todo el mundo está en pelotas quiere ser extravagante y no no puede joder alguien ha hecho ahí una una super una super tubería esta tubería es la mejor tubería que se ha hecho nunca esta yendo por jarras ahora seguimos con eso vamos a centrarnos en lo importante estas ya están construidas entonces vamos a construir otras dos a cada lado y las vamos a unir por otro palito aquí podríamos aquí podríamos no podríamos supongo que técnicamente podríamos poner otra de estas o podríamos simplemente poner un gear assembly y haberlo conectado ahí en lugar de haberlo conectado esta pero pero da igual creo que esto cada una de estas va a producir lo suyo y da igual como estén conectadas las cosas hay cosas que producen y cosas que gastan y en fin vale o sea esto lo podríamos conectar también a como es de madera lo podríamos conectar también a un la tenemos suficiente a un un molino aparte y pues produciría más mira están contentos los enanos de pronto ¿qué pasa? no parece bueno luego comparamos creo que sí de hecho creo que tenemos bastante gente bastante más gente aquí esta canción literalmente es hola guapas salí a bailar la vida una mierda ser enano vivir de la tierra y eso más o menos es lo que canta la canción vale ¿dónde estaba? es esta es el clásico optimismo enano no me acuerdo que decía la canción pero era un poco así vale importante pillamos esto y vamos a repintarlo y simplemente por ser más grande ya casi debería estar pero joder ¿qué coño quieres ahora? escudos yo creo que no me ha dado ni tiempo a acabar los escudos que ya estábamos haciendo me ha matado al conejo nuevo a ver pero si no me ha dado tiempo hemos hecho otra maza las mazas no quería hacer más em wooden bronze copper copper shield hemos dicho uno si vale eso se siguen pegando toda la gente aquí no tiene nada mejor que hacer con su todo día eso igual les alegra vale os recuerdo tenemos 52 52 68 40 51 25 1 no está mal no está mal vale y ahora recuerdo que solo nuestros mejores engravers van a venir a hacer engravings con lo cual va a valer más dinero con lo cual esto pasará a valer pues no sé 13.000 monedas 13.000 dólares enanos no sé cómo no sé qué de esto vale simplemente con dejarlo marcado nos podemos olvidar así acaban de alisar eso para que pueda hacer clic por favor venga solo quedas tú no te sientas vale están socializando todos están viendo una demostración de cómo se corta piedra vale cambio de soldados esto me gusta este 62 en lugar de 52 esto bueno aquí ha subido un poco pero para subir aquí tiene que pasar por aquí así que qué guay aquí tenemos 7 menos aquí tenemos 5 menos y tenemos 2 más pero no se puede todo vale en general en general estamos ascendentes por ejemplo ahora hacerles esto pues va a haber gente a la que le contente si casualmente alguno de estos que está enfadado es un stone cutter no stone worker aunque están viendo una demostración de stone cutting ahí es un stone worker se los recuerdo vale vosotros canceláis vosotros a entrenar alerta el tributo de de pituga a utigia utigia anual os recuerdo así llega el invierno el otoño eso nos sale aquí nos dice reportes espérate qué año es es el 111 no tenemos reporte todavía o informe reportes informe no reporte vale bueno todo esto ya está falta esto falta esto pero lo problema es ya está vale en algún momento alguien traerá los leños que faltan es que son unos cuantos cada uno entonces tenemos que hacer lo siguiente marcar pitpons aquí tar de agua y marcar pitpons aquí tar water no de agua y con un poco de suerte no nos quedamos sin agua vale porque tenemos ahora mismo de water source estos vale ya están pillando aquí y ahí lo echan y de hecho vamos a tener que hacerlo un poco más ya sabéis esto para que empiece a moverse necesitamos hacerlo un poco mejor y lo importante o sea cada cada pond solo es uno por eso voy o sea solo es un cubo una persona dedicada no dedicada alguien viene y usa un cubo y echa vale y puede cambiar quien sea pero solo es una persona cada vez por cada uno de estos por eso los los separo así mafón si claro hombre mira que se está liando ahí abajo vale ya hemos hecho eso hemos satisfecho han debido hacer un engraving vale y vamos a usar lo de prioritizar pero pero priori priori tais j y así vemos los que tenemos fillpont priori tice fillpont vale y con eso lo más importante para los enanos es eso vale ahora ya si nos han dicho que es lo que nos han traído que nos han traído bueno no os lo han dicho es mentira pues que tenemos que hacerlo antes de que se seque vale porque se seca vale es el problema no tenemos agua infinita ahora mismo para esto entonces esto ya sabéis esto esto hace mucho tiempo que existe en el juego vale y no se considera un bug pero es un bug porque lo que estamos haciendo es crear una corriente y claro acabamos creando un mecanismo de movimiento perpetuo que no tiene sentido vale esto porque no lo hacéis de una puta vez por favor necesito me quedo sin leños o algo no tengo un montón a ver con que esté moviéndose esto ya vale vale todo está conectado sí nada que pescar viene gente tenemos cerdo así que vamos a tener carne pronto no hace falta que se llene mucho creo que es tres pero tenemos todo este todo este agua de aquí también que podemos usar me gustaría que alguien hiciera esto por favor es un porculo grande últimamente otro escudo de bronce vale una vez tengamos todo a uno ahí ya se ha secado algo lo cual no bueno pero una vez tengamos todo a uno pues ya cuando cuando llegas al nivel dos ya está vale con que haya un dos dando vueltas por aquí ya vale este de aquí esta casilla no sé si si renta vamos a decir espera mira lo que puedo hacer lo que puedo hacer para que vayan un poco más rápido es poner otro pit pond de estos ponerlo aquí aceptar y otro aquí aceptar y ya está ya lo puedo poner más pero eso debería ayudar debería ayudar porque mete en el agua un poco más cerca es que van muy lentos vale vamos a hacer una cosa vamos a decir que esto es una fuente de agua que sequen esto porque una vez tengamos agua otra vez o bueno pues podemos es que esto se está secando el se ha secado nuestro acuífero maldita sea igual debería haber intentado llenar uno primero y luego el otro a ver un gusano con alas delgadas y escupe fuego ¿dónde estás? no preocupa está aquí pero he cerrado vale y esto no no les da por ahí vale puedo suspender esto vamos a suspender estos vamos a hacer que acaben primero con el otro creo que aquí también podría usar ese este agujero y vamos a marcar no sé si puedo marcar este aparte parece que sí vamos a intentarlo así si no puedo poner a pedalear o sea no está todo perdido vale si nos quedamos sin agua ahora de pronto vale ahí tenemos un 2 eso va a hacer vale este este se va a llenar rapidito vale una vez tenemos ese necesito que que se moje esa casilla de ahí por favor no va a llegar venga venga ahí ahí ese 2 no se decide es al azar hacia qué lugar va ya está vale una vez que hemos hecho eso creo que podemos volver a activar estos no están usando este agua todavía están usando este ahí tengo marcado que hagan algo y no quiero no sé qué era pero no hace falta vale aquí tenemos un 2 también ¡ah! mierda creía que esto era suficiente pero por lo visto no joder se está secando todo un diplomático está bien eso pero estaría más bien que hicieran lo que les he pedido que hagan por favor Chris Prioritice Phil Pons no uy Prioritice Prioritice Phil Pons no se están pegando otra vez entre bestias tenemos lo de siempre bueno que de siempre tenemos que venir a comerciar un segundo que no se me olvide por cierto nunca van a venir aquí eh están militando que bien vamos a venir a beans de cosas que podamos deshacernos gemas cetros no podemos vender coronas tenemos water skins coronas cetros cuivers los voy a dejar por el momento todo esto grande y feo podemos venderlo también escudos de cuero esto es cuero destrozado pero hay escudos así que no podemos vender que asquerosos o vender podemos vender estos estos pendientes super caros cetros cetros vale eso es suficiente lo que vamos a hacer también va a ser venir a comida food 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 donde está food o debería no es en barrels aquí está prepared food 4000 2500 tiene que haber algunos con master leches este y este y este y este y este y este y no estos de plantas este no quiero este de 1500 no prepared food 4 objetos 4000 los objetos 5000 vale pues son 15 objetos aquí vamos a ir mirando esto los dientes de alguien como va aquí esto regulinchi bueno aquí hay suficiente para que esto no se seque con estos que están dando vueltas necesito que metan en el otro venga que casi no nos queda joder cuando se queden sin este vendrán aquí vale tampoco aquí hay bastante vale los los vagonetos ya están aquí empezado a descargar ah no es que han venido dos caravanas a la vez verdad que su puta madre ya ya se morirá esta señora también las putas mazas bronce mazes vale sabéis que weapons no es en en que es beans no beans sí beans weapon no salen aquí como weapon aquí está weapon bin no podemos exportarlas encima es que es que que utilidad en serio los nobles eh bueno compraremos lo que nos interese si ya está a ver si vienen pin thread me habría gustado llenar esto en el episodio de hoy pero se nos va se nos va se nos va de las manos así que lo que vamos a hacer tenemos agua en todo ello y este de hecho este está casi otro berserker se me había olvidado este había pillado aquí para hacer algo y y bueno está muerto no no le hice caso no le hice caso lamentablemente no sé qué es lo que le hacía falta para construir tenía un fail leches de esos y cuando cuando no lo pueden hacer pues es una de las cosas que pueden pasar estamos esperando todavía siete objetos vamos a pedir a este que venga vamos a comerciar lo vamos a dejar aquí a ver si traen las siete cosas que faltan si muriste es un enano esto está extrayendo no? si a ver tenemos ya cositas esto no select items inside the pin oh yeah podemos hacerlo sin me pregunto si eso funcionará con con los control c buah vale podemos ir vendiéndoos esto vale no puedo llevarme todo eh brass no quiero esto no quiero no quiero cristal podría pero no sé voy a compraros la madera va a tener voy a tener que talarla yo que podría querer de vosotros la comida tenemos alcohol por un tubo armas de acero hierro acero creo las gemas diría que no esto es carne que no tenemos 2000 por el momento bien pescado que no tenemos te compro las plantas tenemos muchas pero te las voy a comprar frutitas más frutitas paso de comprarte el queso las splints o nada más en general parece vale vamos a quitarte este trade y ahora van a venir los otros y lo vamos a vender el resto de cosas lo vamos a comprar también todavía no se mueven pero casi vale ya están pillando el agua de aquí lo cual significa que aquí casi no queda pero por algún motivo no quieren construir esto es que me cago en mi vida eh mira que lo tenemos joder any material el que sea por favor construyan waiting for construction están bajando aquí a echar esto y como no está conectado esto debería moverse enseguida vale no aquí que teníamos hasta cuatro bueno hay algún seis pero porque se está moviendo mucho de hecho creo que aquí quiero construir pared ahí voy a construir otra pared ahí diplomacia ok nos cuentas hay muchas cosas que compartir perfecto esta vez hemos podido hablar con ellos y aquí falta un objeto vale y este está volviendo aquí a comerciar otra vez pero necesito que traigan lo que falta que traigan bueno son estos los otros ¿no? cuando tenemos 22.000 vale no hace falta que esperemos eh no están las cosas de los otros ¿no? no vale ¿qué nos traéis? ¿más madera? a ver joder esto son copias voy a copiar una yo creo que ya tenemos pero bueno eh quesos frutitas frutitas más setas ¿por qué no? más pescado más carne más grandes más grandes es que es un poco vamos a comprar semillas de cosas que no sé si tengo pero da igual gypsum vamos a pillar azúcar plump helmets apple die estoy seguro estoy seguro que nos sobran pero este para fundir esto es para fundir este también esta es para fundir en algún momento eso esto adivináis adivináis ¿para qué? para fundir esto esto ya bronce tampoco es tan interesante pero bueno una cabra creo que ya tenemos esto también mmm los flasks trade vale acabose no trade ni death vale vamos a ver si acabamos de hacer esto y ya está casi está vale creo que necesita uno a nivel 4 para empezar a moverse pero necesitan estar las dos uy esto no sé si lo van a poder construir ahora ah se viene abajo vale por suerte ha podido cruzar por abajo ahora se pegan mecanismos queso construyen esto gracias a dios va a tener que parar en un momento para mover esa piedra ahí está ese ya está construido venga venga que podemos que podemos esto esto es lo que hemos estado esperando todo el vídeo esta secuencia ánimo esto ya no se seca por suerte vamos a decir que no que no toquen nada aquí vale y que no quiero ver nada de esto eso es lo de siempre vamos a prioritize prioritize fillpons si van a venir 12 personas que ahora mismo están tirando objetos por ahí o sea tirando guardándolos y van a van a centrarse en esto ahí viene chas me van a poner un cubo primero ay 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 espera tengo que decirles que dejen de usar estos porque va a ser un problema si no vale porque van a encontrarse de repente con que hay mucho agua y no van a poder salir voy a tener que tirar esto abajo ya sabéis la clásica historia ojos que no ven venga no dejes el cubo ahí madre mía bueno ahí han echado todavía están casi casi tenemos suficiente yo creo que en cuanto haya un 4 ya empieza a funcionar creo que ha habido un 4 ahí pero básicamente creo que necesitas tener uno de 4 de agua moviéndose por por uno de estos el problema es que tienen que estar en los dos para producir suficiente creo y aquí he dicho sin querer ahí tengo que hacer así ver todo y venir a este y decir que este no lo quiero ver eso es por si no no veo el el tubo tampoco ahí vale 141 de energía necesitada para mover todo esto no es mucho la verdad creo que sería más si veis 141 está todo conectado vale y si miramos a esto ah no 110 que pasa aquí 141 141 141 oh ya sé lo que ha pasado no no sé lo que ha pasado si sé lo que ha pasado se me ha olvidado hacer una cosa lo haremos en el siguiente he puesto mal todo esto seguro que me lo dijisteis en el episodio anterior todavía no todavía no está publicado vale pero claro no pueden conectar estas vale así que básicamente vamos a tener que de construir absolutamente todo lo que hemos hecho de o sea lo volvemos a construir vale pero tengo que hacer primero ciertos agujeros clave vale para básicamente en el bloque en el que están hay que hacer un agujero en uno de estos que cada más tonta a ver tenemos los materiales vale deshacerlo los deshace tal cual entonces no pasa nada pero eso hay que hacer este de aquí tendría que ser un agujero también este o sea básicamente donde está la parte frontal de de la bomba tienes que hacer un agujero para que los engranajes pasen al piso de abajo claro decía yo 141 pues es muy poco si cada una de estas vale 10 bueno así va a estar funcionando al menos lo de arriba voy a quitar la pausa para que sigan llenando eso mientras tanto mientras lloro cago en la leche hay que ser hay que ser tonto hay me he dado cuenta como iba a pasar como iba a pasar vale este se puede quedar con el no este lo tengo que quitar también lo tengo que quitar también hay que tonto soy joder que rabia vale pero para que nos entendamos pero a ver si no se cae no se cayese vale aquí tenemos que hacer lo siguiente tenemos que hacer un agujero ahí un agujero aquí un agujero ahí un agujero aquí uno aquí uno aquí uno aquí uno aquí 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 etcétera etcétera espero que puedan construir las cosas sin tener que que no se queden muchas atrapadas porque vamos a perder materiales con esto algunos se va a quedar van a construir piezas con lo que hay alrededor y alguno de estos se va a quedar atrapado que no van a poder pillarlo pero bueno vamos a dejarlo marcado y esta no tenemos que hacer nada por eso decía claro por eso decía que puedes conectar las bombas en varios sitios porque como lo he puesto con cuatro no van a venir a hacerlo encima soy idiota en fin porque pasa eso precisamente que como vamos alternando obviamente estamos conectando los engranajes en el sitio que no es vale no es en el frontal así que no tenía por qué haber abierto la sala de al lado como como ha pasado pero bueno en fin deslices de a ver esto podría haber funcionado sin sin energía vale o sea si pusiésemos un enano en cada uno pues ya está pero ya que hemos acabado por construir lo otro y que esto esto supongo que es nuestra nuestra gran obra de este no es una maravilla la verdad o sea esto es esto es ingeniería bastante normalita dentro de edward fortress vale pero pero bueno ya que nos ponemos pues vamos a hacerlo bien ¿no? y ahora solo por asegurar vamos a mirar alguna de estas esta primera voy a asegurar que es así como es y no la acabo de cagar otra vez y podemos construir si veis podemos construir así vale y podemos construir así así etcétera esto todavía no está funcionando y ahí ya tenemos uno de agua lo que pasa es que no sé si no sé si hasta que no haya corriente en los dos igual es porque están conectados igual debería igual debería desconectar esto de aquí ya veremos lo veremos en el siguiente episodio si esto no funciona vale si veo que nos quedamos sin agua básicamente que no vamos a quedarnos sin agua porque aquí pueden seguir echando bastante lo que haremos será desconectar esto tener dos partes funcionales y conectar las dos aquí mismamente o aquí vale podemos tener así también la misma da no si lo hago así es más cuesta más que hacerlo así pero bueno eso y nada acabaremos o sea reconstruiremos esto otra vez y todo eso en fin menudo menudo todavía más tonto aquí no tenemos ninguna a nivel 4 creía que teníamos uno pero no es un 2 lo que hay pululando por ahí en fin lo dicho nos vemos la semana que viene con más doar fortres y hasta entonces como siempre es que eso teníamos 52 hemos pasado 53 más 3 66 de 52 que teníamos eso es más 14 68 se han quedado igual 40 hemos bajado a 37 51 hemos bajado a 45 25 hemos bajado a 20 y de 1 hemos pasado a 2 muy bien vale yo creo que de aquí a dos años de juego vuelven a estar contentos todos en fin lo dicho ahora sí nos vemos la semana que viene y hasta entonces como siempre adiós